Hoy te voy a mostrar una de las mejores recetas con chorizo que he preparado. Esta es una de las recetas que querrás hacer para esos días fríos de invierno, para disfrutar solo o en familia, esta increíble combinación de sabores. Lo primero que necesitas es un buen chorizo de alta calidad, que tiene más carne que grasa, así como este. Puedes usar un chorizo fresco o seco, pero también puedes sustituir el chorizo por salchicha alemana o italiana y obtendrás el mismo resultado. Voy a usar más o menos media libra de chorizo y lo voy a cortar en trozos para esta preparación. Voy a picar media cebolla morada en cuadritos pequeños y también tres dientes de ajo. Aquí el ajo es al gusto. Ahora voy a cortar en trozos una calabaza o auyama pequeña y un ajimorrón rojo grande en cuadritos pequeños y un tomate pequeño también. Voy a usar dos papas medianas, una roja y una morada, que voy a pelar muy bien y voy a cortar en trozos no muy grandes, pero tampoco muy pequeños, más o menos de medio centímetro de grosor. Voy a usar media taza de zanahorias picadas, estas son zanahorias baby, que voy a cortar en rodajitas pequeñas. A continuación, en una olla, vierto una cucharada de aceite de oliva y salteamos la cebolla y el ajo por un minuto más o menos. Agrego también el ají y el tomate picadito y dejo cocinar hasta que todas mis verduras hayan reducido un poco. En este punto agrego el chorizo y sazono con dos cucharadas de sofrito de cilantro y una cucharada de chimichurri. Y si quieres ver las recetas detalladas del sofrito y el chimichurri, te dejo los enlaces en la parte de la descripción. Agrego una pizca de perejil seco, paprika ahumada y orégano molido y mezclo todo muy bien para que los ingredientes se incorporen. Tapo y dejo cocinar por 10 minutos. Luego de 10 minutos voy a remover todo muy bien y voy a agregar una cucharada de alcaparras, una taza de guándules cocidos y si quieres puedes sustituir los guándules por garbanzos, habas o los frijoles de tu preferencia. Agrego las zanahorias, una cucharada de anato o achiota en polvo que puedes sustituir por cúrcuma o simplemente no agregar ningún colorizante. La verdad es que no lo necesita, así que como siempre les digo, esto es totalmente al gusto. Si te gusta el picante, puedes agregar un poquito de chile en polvo o pimienta de cayena. Agrego una taza de agua y tapamos para dejar cocinar por 10 minutos. Luego de 10 minutos agrego una taza de leche de coco para formar esta maravilla de salsa o caldo y agrego la oyama y un poco más de agua según sea necesario. ¡Wow! Esto tiene un olor maravilloso. Y como aún no hemos agregado sal ni pimienta, este es el momento para probar el sabor y agregar una pizca de sal y pimienta al gusto. Tapamos y dejamos cocer unos 10 minutos más. Como la papa ablanda de una vez, esto es lo último que le vamos a agregar. Voy a tapar y dejo cocinar hasta que la papa esté bien blandita. Una vez la papa está blandita, nuestro caldo de chorizo está listo y podemos servir esta maravilla de caldo de chorizos con papa que está espectacular. Te aseguro que esta receta está de lujo y estoy segura que a todos les va a encantar. Si te gustó esta receta, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si ya estás suscrito, te invito a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.